Ratificado el paro docente en el día de ayer, continúan los cortes de ruta, las movilizaciones en la provincia de Jujuy. Estamos en el ingreso a Purmamarca, uno de los bastiones de este movimiento conjuntamente con San Salvador, con Perico. Desiderio, buen día, contanos un poquito cuál es el cuadro de situación. Hola, buen día, buen día a todo el país, a todos los que está viendo. Sí, aquí estamos resistiendo ya hace más de una semana por una cuestión de la reforma constitucional que es totalmente ilegal, inconstitucional, que está cercenando nuestros derechos, que ya está consagrado en la Constitución Nacional, que es más importante. Bueno, continuaremos hasta que haya resultados sobre, o que haya una medida justa, digamos, para que pueda bajar directamente esta reforma. O sea, hay una decisión firme de quedarse hasta que bajen la reforma. Efectivamente, así es. Obviamente, como ya está en el tema, también entendemos que está en el tema legal, también sabemos que hay plazos, así que también estamos esperando esos plazos, y bueno, si no, tendremos que endulcer esta medida. Los que los vemos, todos muy juntos, pueblos originarios, trabajadores en general, docentes, digo, todos actuando como uno solo. Sí, porque justamente esta reforma nos unió, nos unió a todo el pueblo jujeño, porque afecta a todos, a trabajadores estatales, privados, afecta a los campesinos, ya sea en propiedad privada, o que están en terrenos, tierras fiscales, o a los territorios comunitarios. Entonces, esto nos ha unificado, nos ha unificado en este criterio de reclamo, y bueno, estamos todos en un pueblo jujeño. Nosotros doblegamos acá, este grupo de personas que se han ocurrido a cambiar de esta manera la constitución, va a doblegar a nuestro pueblo, y no estamos dispuestos, no pasa por nuestra mente que no hay de arrodillarse ante ellos. Raúl, por la televisión pública te está viendo todo el país. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, nosotros acá están las comunidades indígenas en el cruce de Purmamarca, Ruta Nacional 9 y 52 que va a Chile. Estamos reunidos acá en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, en la cual, por la cual nos expresamos firmemente, como dijo acá el hermano Desiderio y las personas acá presentes de alguna de las 400 comunidades que hay en Jujuy, nos expresamos firmemente rechazando la reforma constitucional, y en particular por ilegal e inconstitucional. Fundamentamos esto en que oportunamente, antes que se sancione la ley de la convocatoria, de la 6.302 que llamaba a la constituyente, nos hemos presentado por escrito, planteando a los señores legisladores de Jujuy, que no se podía aprobar esa ley de llamada a la convocatoria a la constituyente, sin antes hacer la consulta a las 400 comunidades, igual lo hicieron. Posteriormente, a la misma asamblea constituyente, nos presentamos también y por escrito, le hemos solicitado que antes de aprobar el texto, hagan la consulta a las 400 comunidades. La consulta no la decimos nosotros, la obliga la constitución, el convenio 169 y la ley nacional 24.071. Muchas gracias, nos quedamos todo el día, vamos a seguir charlando seguramente. Bueno, así está el cuadro de situación, aquí en el corte de Purmamarca, nos decían ayer los docentes que están actuando en un sentido colectivo, para ellos esto va mucho más allá de un reclamo salarial, están luchando por los pueblos originarios, por los trabajadores en general, por los mineros, por el reparto más justo de la riqueza que es mucha en esta provincia, y sobre todo también están luchando por el agua, por la calidad de vida.